No puede ser más obvio. ¿Por qué? Antonio, dejaste el álbum cuando estaba Julia ahí. ¿Por qué lo hiciste? Porque no me gusta estar hablando de este tema delante de Julia. Y no me gusta, si querés saber, no me gusta tampoco todo esto que estás planeando de la cena para... La verdad que no me gusta. Bueno, ¿hay algo más que no te guste? Sí. Ah, hay algo... Me parece muy feo que involucres a nuestra hija en todo esto. No, nuestra hija es parte de todo esto. Pero es muy chiquita para que la presión la estás presionando. Pero, Antonio, Clarita, lo que quiere es que sus papás estén juntos otra vez. Y lo de la cena no era... Por favor, Antonio, ¿fue una idea para poder comunicar y compartir con la familia? Esto tan lindo que nos está pasando. Alguna alegría... Bueno, evidentemente mi alegría no es la tuya. Pará, pará un poco, pará. Pará, no quiero... ¿Qué? De verdad que no quiero discutir con vos, no... ¿Qué querés, Antonio? ¿Cómo querés que me ponga? Mira, durante todo mi cautiverio, ¿sabés qué me pasaba? Me torturaba la idea de pensar todo lo que vos estarías sufriendo sin mí. Pero te juro... ¡Ay, qué tonta! Tenía mi peor pesadilla. Me iba a imaginar que en mi ausencia vos te ibas a enamorar de otra mujer. Perdóname. No quiero... No quiero que estés mal. Yo... Te prometo... No, no me prometas... Nada, que no vayas a poder cumplir. Porque cada desengaño es un puñal en el pecho, mi amor. Necesito hechos. No palabras. Gracias por ver el video.